Esta es una canción un poco nueva, se llama Los días. De Jesús, allí no se levanta y cantan atrás, parece que el sol ya no está ahí, los días se van alargados. Y gracias por haber escuchado lo que nos dijiste. De Jesús, allí no se levanta y cantan atrás, y cantan atrás, y cantan atrás, y cantan atrás. ¡Gracias!